Nimal Crossing, New Horizons ha sido uno de los grandes triunfadores de 2020 en cuanto a ventas, y probablemente también ha sido uno de los juegos con más repercusión social en una época en la que nos ha tocado estar confinados en casa. Pero, esta vez, no ha conseguido alzarse con el galardón del juego más vendido del año, poco le ha faltado. Hablamos de ventas a nivel global de Europa y en formato físico. Y es que según un nuevo informe, FIFA 21 habría sido el título que más copias físicas habría vendido el pasado año, y se han contabilizado datos de hasta 19 países europeos distintos. La información, de la cual se ha hecho eco Gaming Vault, proviene de GFK Entertainment, que habitualmente rastrea las ventas en Europa, y la cual ha publicado estadísticas con los juegos más vendidos de 2020 en formato físico y en el territorio europeo. De esa forma, el top 3 ha estado formado por los citados FIFA 21 y Animal Crossing, New Horizons, así como por Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch, el cual sigue gozando de una gran salud comercial. Y si tenemos en cuenta los datos en países en los que no ha ganado FIFA 21 que son pocos, podemos decir que en Francia, el ganador sí ha sido Animal Crossing.